Mal, muy mal y muy mal, te iba a llamar, me alegro de verte, esta tono me dejó dormir, tampoco esta preocupación que tenía. ¿Cuál es, Majestad? Amanezco cal y amas viejo, achacoso y muy cansado. La hora, es la hora que uno de mis hijos viernes, que hoy viene el reino, en mi lugar. Cualquiera de los tres serían vuestros, buenos, inteligentes, sanos y valientes. Ese es el problema, ¿cómo saber cuál es lo que gobernaba mejor? Ten una idea, una muy buena idea. Hazme el favor de decirle al príncipe de café, el mayor de mis hijos, que venga seguida a ayudar al príncipe.